Ahora es Fernando Un aplauso, Ibex, Patricio Muchas gracias para la banda de la participación A levantarla, a levantarla, a levantarla No, es vídeo solo Ahí está grabar, ¿no? Sí, sí Es que te hecha No, 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 no hay nada Vamos a dejarla ¿Para que las pongas? ¿Para que no las pongas? No, vale ¿Para que no las pongas? ¡Estoy mal! ¡Para que no la pongas! ¡Para que no la pongas! Gracias.